Un bonito saludo Un saludo para toda la gente de San Martín Pérez Un saludo para toda la gente de San Martín Un saludo para toda la gente de la estopeta Pérez Ritmo y sabor Un saludo para toda la gente de San Martín Un saludo para toda la gente de San Martín Pérez Un saludo para toda la gente de San Martín Pérez Un saludo para toda la gente de San Martín Pérez